Una confesión, la soledad ha dejado de herirme Todo era tan diferente cuando empezamos nuestra relación Mi corazón lo llenaba con tantas miradas llenas de ilusión Pero ahora no me dicen nada, tus lindos ojos De tu boca ya no sale nada, que me hable de amor ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? Quiero saber a dónde fue ¿A dónde se fue tu amor? ¿A dónde se fue? ¿Qué hago con todos tus planes que juntos soñamos poder realizar? ¿Qué hago para convencerme de que en mi vida ya no vas a estar? Y es que ahora no me queda nada, solo recuerdos En los días cuando era mío, todos tus besos ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? ¿Amor? ¿Amor? Quiero saber a dónde fue ¿A dónde se fue? ¿Amor? ¿A dónde se fue? No sé qué me duele más Si la tristeza de saber que ya no está O la soledad que me recuerda que nunca volverá ¿A dónde se fue? ¿Cómo llegar este vacío? ¿Cómo imaginar esta vida sin ti? ¿A quitarme este frío? ¿A dónde se fue? O amor ¿Amor? O amor Quiero saber a dónde fue A dónde se fue Tu amor Es de Luis Alfán La máxima expresión Sabe Tu sabe negra Ay